hola amigos como les va hoy les quiero presentar un trailer multicarga doble eje para cargar 2000 kilos está construido con un tandem nuestro de ejes balancines y elástico con freno hidráulico inercial también construido por nosotros esto trabaja 260 kilos de inercia ya se comienza a trabajar en todo el pedal tenemos cajón porta herramienta como lo ven gran capacidad con llave me queda muy muy seguro tenemos la rueda de apoyo para unos 600 kilos lo que hace el metal desplegado es que el trailer sea muy liviano para andar porque no ofrece resistencia el viento es como como si prácticamente si no tuviera nada después tenemos cierres de seguridad en la puerta y lo que hace esto es que mantener a la puerta firme contra contra el parante contra acá y luego es como si lo agarrara y no deja que tenga movimiento ni ruido las bisagras son de tres cuartos tenemos luces led el chasis construido todo en 140 más ascencia y agujero rodado 14 como ven toda la baranda está construida en el metal desplegado que le da le da una facilidad para conducir espectacular porque no tiene resistencia al viento ninguna queda súper súper liviano cuando el traer está vacío tenemos porta auxiliar que nosotros le hacemos un soporte como ven acá y es para soportar la rueda que el ejerza presión hacia adentro y así no hace ruido ni salta con tornillo de seguridad y lo que la aprieta estéticamente queda muy bien como ven tiene el piso es todo en madera minamínico que nosotros después colocarlo inclusive les damos una pintura para que quede un poco más de protección queda muy liviano y a su vez muy fuerte el fenólico es de 18 milímetros de espesor como ven ahí esos son encastres que le hacemos los soportes para atar todos los soportes van a la altura de las bisagras para que cuando aten la carga por más pesada que sea no doble la baranda vamos a subir la puerta las luces pero le hacemos un soporte que ellas queden adentro no sé si se logra apreciar ahí mira ya quedan adentro lo que hace esto es que no lo puedan romper ahí ven la auxiliar adentro abajo queda muy baja apenas unos 60 centímetros de altura queda el piso con lo que podemos cargar cualquier cualquier cosa sin mucho esfuerzo bueno espero les haya gustado y quedamos hasta la próxima